Hace un ratillo que le traía ganas a esta figura. Estamos viendo aquí al Dr. Eva San. Si ustedes quieren conseguir esta figura, no se olviden de pasar a la cueva del Wampa.com donde encontrarán todos los coleccionables relativos a Star Wars, incluyendo esta figura y por ahí incluyendo un código promocional que voy a dejar en la descripción. Vamos a echarle un ojo al Dr. Eva San, este doctor que pelea por ahí con Luke Skywalker. Vamos viendo la caja. Aprovechen estas cajas porque muy pronto vamos a perder la ventana y eso es tristísimo. Aprovechemos cómo se ven las cajas y cómo se ven las ventanas. No sé qué voy a hacer una vez que no haya ventanas en las cajas. Era algo que me gustaba muchísimo. Sin embargo, parece que va a desaparecer. Dr. Eva San, lo traemos por ahí de New Hope. Recientemente tuvimos a Leia por ahí y a ese muchacho que muy pronto también vamos a abrir. Código de barras, si a alguien le interesa el código de barras, ahí está. El arte, me gusta mucho. Es un personaje que me gusta porque es como raro, ¿no? El Dr. Eva San, este cirujano plástico, pudiéramos decir, que le gustaba en vez de hacer cirugías, desfigurar. En vez de mejorar, desfiguraba a sus víctimas. Es el número 3 de New Hope. Número 1 me parece que es Leia. Y vamos a echarle un ojito a ver cómo está el Dr. Eva San. Vamos a abrir esto, vamos a abrir esto. Por acá, por acá. Y vamos a ver qué tal está esta figura. Vamos a ver, tenemos el blister. Se ve interesante, trae un accesorio nada más, que es un pequeño blaster que veo por ahí. Y viene la figura. Vamos a sacarlo del empaque. Esta figura me gusta como para mantenerla en el display, fuera del display, creo que está bueno. Y vamos a echarle un ojo más de cerca. Ven el rostro del Dr. Eva San. El rostro está bastante bien hecho, me gusta. Ahí la Vintage Collection trae una par de versiones. Aquí, por ejemplo, la cicatriz, esta no trae color. En la Vintage Collection, la cicatriz trae dos colores diferentes. Cosa interesante de dos versiones. La nariz se ve un poco rara. Ahora, el gesto que vemos en la película se ve un poco raro. Me gusta, pero a la vez, me gusta, pero me asusta, dijeran. El señor Alfie, el actor que hizo a este personaje, pues ya no está con nosotros. Entonces, difícilmente podrían hacer un face scan. Adicional a que esta figura, bueno, pues tiene este rostro extraño que solo en la cinta podrías verlo. Entonces, ahí hace la diferencia. Vamos a ver su ropa. Bueno, pues trae este como chaleco extraño con un cinturón. Y trae una pequeña barriguita ahí que se le alcanza a ver. Vamos a ver articulaciones del Dr. Eva San. Tenemos la cabeza girando y con movimiento en cuello. Eso me gusta, está bueno. Tenemos el brazo completo, codos, manos. Tenemos torso. No, no es, no, me parece que sí, sí tiene movimiento en torso. Pero es muy limitado, derivado de este chaleco que trae y que no es desmontable. Tenemos movimiento en cintura, no, solo en piernas, los muslos, la rodilla y el pie. Está interesante. La mezcla de colores no me fascina. Este morado no me fascina. Es más, casi podría decirles que este es como un reciclado de otro personaje. ¿Saben a qué me recuerda a las piernas de Canor Jacks o de alguno de estos? No sé por qué me lo recuerda. Pero bueno, está, está interesante. Puedes ver por la espalda, tiene como este chalequito con bolsitas aquí. Está interesante la figura. No es, no es lo que me encantaría. Creo que podrían haberla hecho un poco mejor. Pero bueno, al final del día creo que, como siempre, Hasbro le echa unas ganitas y después se le pasan. ¿Qué más tenemos aquí en el accesorio? Bueno, tenemos un arma. Aquí está el arma que tiene el Dr. Eva San, que básicamente es un blaster que tiene como una mira medio extraña, porque se dispararía así y la mira es para picarte los ojos, tal vez, no lo sé. Esta arma que podríamos meter aquí y no sé si entraría así. Como que no entra muy bien, no tiene mucho sentido esta arma, me parece que está extraña. Tendría que ir así, pero no cabe bien. Así iría más o menos. Ups. Así iría más o menos el arma, se vería interesante. Sí, se ve interesante. Y bueno, puede tomarla aquí. You'll be dead. I have a dead sentence in 12 systems. Be careful. You'll be dead. Sí, está interesante. Me gustó el Dr. Eva San, creo que no está mal. Digo, no es la figura del año, sin duda alguna, pero tiene, tiene ondita. Voy a decir eso. Tiene ondita el Dr. Eva San. Creo que sí, sí podría funcionar. El Dr. Eva San. Echale un ojo completito. Aquí les puse una plataforma para que se mueva y para que lo vean completito al Dr. Edison. Creo que es un buen personaje. No se olviden de pasar a lacuevadelwampa.com, la página de nuestros patrocinadores, donde podrán encontrar todo lo relativo a coleccionables de Star Wars. Les dejo también este código promocional ahí en las notas, por si alguno de ustedes quiere obtener alguna, algún buen descuentazo. Nos vemos.